Hoy te contamos las principales noticias del mes en Construyendo Porvenir Más Sostenible. Nuestros adultos mayores seguirán sumando a su experiencia. En AlianzaConelEmpleo.com hemos creado una estrategia para que nuestros adultos mayores puedan seguir activos laboralmente y así alcanzar sus metas de ahorro pensional. Ya hemos recibido más de 1.500 vacantes en áreas como Administración, Arquitectura y más. Comenta Empleo si quieres conocer todas las ofertas. Más beneficios para nuestros afiliados. Por estar afiliado con nosotros podrás acceder a tasas preferenciales en créditos de vivienda o vehículo con el Banco de Occidente. Aprovecha ya esta oportunidad de hacer realidad tus metas. Le damos una segunda oportunidad al material reciclable. Desde el 2021 hemos reciclado más de 20 toneladas de plástico, cartón, papel y vidrio. De esta manera cuidamos el planeta y apoyamos a su vez la labor de los recicladores de oficio. Nuestro compromiso con las iniciativas sociales fue reconocido. Gracias al programa de clases radiales y al Observatorio del Adulto Mayor, SECOE nos premió como empresa sostenible en la categoría de abordaje de la desigualdad con enfoque empresarial. Seguiremos avanzando juntos por un futuro más equitativo para todos. ¡Niapa del mes! En mayo iniciamos talleres de educación financiera en ocho colegios del país, impactando a más de 400 estudiantes que han aprendido a proyectar sus metas para hacer la realidad. Seguiremos avanzando juntos por la educación financiera de nuestros niños. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado. ¡Gracias!